Produvel Cosmética Comercial, nuestra socia del día, empezó sus operaciones en el 2006 y se dedica a la importación y comercialización de productos profesionales para peluquería de la línea Schwarzkopf Professional. Es una empresa que empezó en el año 2006 y que tiene como enfoque principal atender las necesidades de los estilistas, los peluqueros de todo el mercado profesional con productos de alta calidad que corresponden a nuestra línea Schwarzkopf Professional, que es la marca de la cual nosotros representamos y además con el soporte técnico y la atención en el área de educación. La empresa maneja marcas mundiales de la más alta calidad como Igora Royal, Bonacure, Straight Styling, Oasis Plus y otras más, todas amparadas por Schwarzkopf. Es el área de educación que está representado también por la Escuela Mundial de Schwarzkopf, que se llama Ask Education y esta escuela es líder mundial en enseñanza para peluquería, para que los peluqueros puedan conocer de mejor manera el uso, la aplicación y los beneficios de todas las tecnologías que nosotros estamos vendiendo. No estamos vendiendo solamente un producto, no estamos vendiendo un tinto en shampoo, estamos vendiendo un concepto global de lo que es la peluquería en sí desde todos sus puntos de vista, en corte, en coloración, en forma y es un concepto mucho más importante porque obviamente los estilistas necesitan también un respaldo en educación y eso es lo que nosotros también manejamos acá en nuestras instalaciones, es una escuela en donde invitamos a nuestros clientes a recibir toda esta enseñanza. Llame a ProDubel a los teléfonos 3800617 y 2258069.